Están escuchando docente, maestro y profesor a través de radiogeneral.com Bienvenidos colegas a otro programa. ¿Estamos listos para el tema de hoy? Por supuesto que sí. Les saluda como cada semana Alba Jiménez. Hoy hablaremos de la auto-evaluación docente. La auto-evaluación se da en todos los niveles Y convengamos que la auto-evaluación no es una tarea fácil de realizar Ya que el docente debe ser capaz de autocriticarse con el mayor grado de objetividad posible Esto último posibilitará también que el docente se convierta en un agente receptivo Capaz de estar abierto al juicio, la crítica y, por supuesto, al cuestionamiento de evaluadores externos ¿Cómo así también podrá accionar flexiblemente para operar cambios necesarios en su práctica laboral docente? Recordemos que a nosotros se nos evalúa teniendo en cuenta una serie de datos Por ejemplo, el rendimiento de los estudiantes La opinión del alumnado Los informes en los cuadernos de actuación La opinión de los maestros De los colegas La opinión de padres y madres de familia En el caso que estemos trabajando en niveles Abajo de la secundaria o primaria La actividad profesional Las observaciones periódicas Y los cuestionarios de auto-evaluación Algunas instituciones proponen distintos instrumentos para auto-evaluarnos Por ejemplo, está la autodescripción diferida La heterodescripción Está la grabación de audio y video El rastreo de los procesos de pensamiento y decisiones docentes La entrevista previa y posterior Herramientas de autorreflexión Registro y análisis de medios La retroalimentación del mismo alumnado Los portafolios o bitácoras que algunos profesores acostumbramos llevar Datos sobre la actuación del alumnado Solución de problemas basadas en diálogos Observación externa de colegas Redacción de diarios de registro Los instrumentos pueden ser diversos En teoría, los principios que rigen la auto-evaluación Son principios o normativas de tipo moral ético Por ejemplo, la utilidad Que realmente la auto-evaluación sirva para algo Que se realice oportunamente No se va a realizar al final de un curso Y no va a servir para nada Otro de los detalles o principios son la factibilidad Los criterios a aplicarse deben ser lo suficientemente claros Razonables, sencillos de aplicar Para que todo docente pueda entender Que es importante auto-evaluarse Las mediciones deben ser probables Ni arrojar imposibilidades Ni tampoco certezas Estás escuchando radiogeneral.com Ética Entre las partes que intervienen en la evaluación Estableciendo el compromiso Que este acto participativo implica Desde la protección de los derechos del evaluado Hasta la honestidad en los resultados Y por último Otro de los principios es la claridad En cuanto al objetivo de su realización Para qué se realiza ¿Qué se pretende con ella? Teniendo en cuenta el contexto en el que se realiza Y apuntando la descripción Tanto de lo deficitario Como de las virtudes Y de la práctica Yo de nosotros le tenemos miedo a la auto-evaluación Porque pareciera que es una forma de medirnos Para despedirnos del empleo Para dejarnos fuera De nuestro trabajo docente De ahí que se le tenga tanto temor O a veces Nosotros mismos manipulamos El resultado Porque sopesamos Que la evaluación de los otros Y la nuestra Van a ser contrapesos Cuando se hagan el cruce de variables Más allá De la institucionalidad Porque es importante Auto-evaluarnos Hay que tomar En cuenta lo siguiente Para tomar conciencia De lo que se está haciendo Y de los objetivos Que se pretende alcanzar Es importante auto-evaluarnos Es importante también Para realizar las modificaciones Correspondientes En las planificaciones Atendiendo las dificultades Que han ido apareciendo En el proceso de aprendizaje Hay que También es importante Para adaptar El proyecto institucional Contáctanos A las condiciones De la práctica docente Que se dan En cada curso Es importante Para reflexionar Sobre nuestros éxitos Y también Sobre nuestros fracasos Basándonos en esta reflexión A la hora de Hacer modificaciones En su forma de enseñar Para percibir Fielmente Y con honestidad Su actuación en el aula Para encontrarse Con sus necesidades Profesionales Y buscar o crear estrategias Para satisfacerlas Ante todo Colegas Hay una regla Que no falla Si todos los alumnos Salieron mal El que tiene el problema Es usted como docente Y no los estudiantes Si todos están En una postura Y usted es el diferente Debería considerar La posibilidad De ser un poco Flexible en su posición Si el instrumento De auto-evaluación Señala cosas De tipo didáctico Debemos hacer cambios Que la auto-evaluación No sea una mera formalidad Sino una forma real De generar cambios En nuestro trabajo No es menos importante Recordar que trabajamos Con personas De distintas edades Y todos Potencialmente Dinámicos Cambiantes Con estructuras sociales Morales Espirituales Diversas Es imposible Que la fórmula De hace 20 años Usted la siga aplicando hoy Y espere que le dé Buenos resultados Recuerde Renovarse o morir Todos Nos auto-evaluamos Pero pocos Tenemos la capacidad De cambiar el rumbo Porque hemos comprendido Que quizá No estamos caminando A la santa correcta Y a todos aquellos Que sus auto-evaluaciones Les salen fantásticas Mis más sinceras Felicitaciones Siga así Y cambie Siempre cambie Nos vamos a escuchar En la próxima cita docente Aquí En radiogeneral.com Que estén muy bien Y A auto-evaluarse Hasta luego A la próxima cita